Bienvenidos al tema número 2, lienzo de propuesta de valor, perfil del cliente. En esta ocasión conoceremos el lienzo de propuesta de valor o también conocido como Value Proposition Canvas. Esta herramienta nos permitirá analizar nuestra propuesta de valor desde la perspectiva de lo que ve y siente nuestro cliente. Además, nos adentraremos a conocer las partes del lienzo y de manera más minuciosa el elemento clave, el perfil del cliente. Para empezar, el lienzo de propuesta de valor, como vimos en la lección pasada, es un método de representación visual que comprende dos partes, el perfil del cliente y el mapa de valor. Este lienzo nos permite validar la propuesta de valor que hemos generado para nuestra entidad. Teniendo como eje principal la perspectiva del cliente. Cabe resaltar que, para maximizar la utilidad de esta herramienta, será necesario realizar un trabajo de campo para validar lo que se menciona en el lienzo y contrastar con lo que menciona el cliente. Conocer el perfil del cliente es importante, debido a que es necesario que la entidad conozca las necesidades de su público objetivo, pues de esa manera el producto podrá ser moldeado para que cubra cada una de ellas, y además se le agregue un diferencial frente a los productos de sus competidores. En el lienzo de la propuesta de valor, este perfil será descrito en el bloque de la derecha. En él, encontraremos espacios que tendremos que llenar con las tareas o trabajos, frustraciones y alegrías del cliente al que apuntamos. Para entender cada uno de ellos, procederemos a describirlos y ejemplificarlos. Además de ello, brindaremos preguntas de ayuda para identificar con mayor facilidad cada uno de estos. Tareas o trabajos del cliente. Esta parte hace mención de las actividades que los clientes o usuarios buscan resolver en su día a día. Estas podrían ser tareas que intentan realizar o terminar, problemas que intentan resolver y o necesidades que desean satisfacer. Se pueden distinguir tres tipos de tareas que es importante diferenciar. Tareas funcionales, es decir, el cliente desea resolver algo específico, un problema. Tareas sociales, que se relacionan con cómo quieren ser percibidos por los demás. Es decir, el cliente quiere ganar poder o estatus. Y las tareas personales o emocionales. Los clientes buscan un estado emocional específico, como mejorar la calidad de vida, estar tranquilos con sus inversiones o seguridad en el puesto de trabajo. Para identificar con mayor facilidad estas actividades, podríamos usar como herramienta preguntas de ayuda como las siguientes. ¿Qué tareas hace el cliente? ¿Cuáles son los problemas o necesidades que los clientes no tienen cubiertas? ¿Qué necesitan cumplir los clientes que implica tener que interactuar con terceros? Frustraciones del cliente. En esta parte, se describe todo aquello que genera molestias al cliente, antes, durante y después de intentar resolver una tarea o aquello que les impide resolver estas. También está relacionado con los riesgos, es decir, los potenciales resultados negativos que podrían presentarse si se resuelve de la manera incorrecta o no deseada o simplemente no se resuelve. Para identificar con mayor facilidad estas frustraciones, podríamos realizarnos unas simples preguntas. ¿Cuáles son las principales dificultades y riesgos que encuentra su usuario o cliente al usar las soluciones que ya existen en el mercado? ¿Qué es lo que hace que una actividad le resulte tediosa y le exige un esfuerzo a su usuario o cliente? ¿Qué errores comunes comete? Alegrías del cliente. En esta sección, se describen los resultados y los beneficios que esperan recibir los clientes, sin los cuales un producto o servicio no funcionaría. Para identificar con mayor facilidad estas alegrías, podríamos formular las siguientes preguntas. ¿Qué no les gusta a nuestros clientes? ¿Cómo están satisfaciendo las soluciones actuales que hay en el mercado a la necesidad de su cliente? ¿Qué están buscando sus clientes? Resolver estas preguntas nos permitirá entender con mayor facilidad el perfil de nuestro cliente y, por ende, encontrar aquello que aqueja a cada uno de ellos e identificar aquel problema que la entidad tenga como propósito resolver. Es importante que al realizar este lienzo de la propuesta de valor, este sea resuelto en orden, siendo primero el perfil del cliente, el cual ya hemos resuelto, y luego el mapa de valor, el cual veremos en la próxima lección.